Bueno, hoy tenemos en los estudios de San Pedro un invitado muy pero que muy especial para nosotros, además es un gran empresario aquí en San Pedro y un buen amigo, además de ser presidente de la Peña Flamenca en San Pedro de Alcántara, que hemos disfrutado también unos momentos, tenemos con él inolvidable, Nonesa Peña, que bueno, que aunque de local es muy bonito y es grande, pero por el espíritu y el corazón que le ponen todos los socios. Vamos a entrevistarlo porque bueno, va a acontecer este domingo algo muy especial y vosotros el próximo domingo lo vais a ver también aquí en el programa porque iremos. Paco Álvarez, ¿qué tal? Bienvenido al estudio. Muy buena. ¿Qué me gusta a mí tenerte aquí? ¿Qué poco vienes? Yo no sé, nosotros tenemos algo en común, ¿eh? Eso es verdad, Elena. Bueno, realmente hemos disfrutado. Bueno, tú sabes, nosotros siempre estamos dispuestos a estar con vosotros porque eso es nuestra imagen y la que nos abre las puertas siempre que nos la necesitamos. Bueno, realmente nosotros hemos disfrutado cuando fue la feria de San Pedro, que fue en octubre, fue la última feria, tenemos recuerdos muy bonitos. Y Navidad, ¿por qué no pudimos? Porque ya nos fuimos con la familia Sevilla y lo hemos tenido más difíciles, pero sé que todo lo que hacéis lo bordáis muy bonito. ¿Cómo ha pasado el año? ¿Cómo las Navidades? Paco, te tengo que preguntar, es la pregunta oficial. ¿Y cómo ves este nuevo 2014? Este 2014 vamos a ver cómo viene. Pues ya estamos empezando y bueno, por lo menos estamos ahí y como se suele decir, la salud lo que importa. Las Navidades, pues ya sabes tú que son muy familiar, con los hijos, con los nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo en familia, o sea, han hecho diferentes cenas, ya como tenemos la cabeza más, la cabeza más moblada y los pies más puestos en el suelo, pues no hacemos las barbaridades que decíamos cuando teníamos 40 años. A comer aquello, comer de los otros y luego te ponías, estabas 24 horas mal. Bueno, pues ya hemos comido un poquito de todo y como se suele decir, el último plato, déjalo ya, que ya no hay manera. Bueno, además tú con tu empresa, como tienes una empresa que tiene licores, vino y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice la canción, el vino que tiene el vino, que alegra las penas mías, pago también en esas chispadas de la vida. Esa chispada de la vida, pues es un brinde, es un brinde como tengo un Alejandrito que se llama, que me dice, le dice, venga nene, la copita de champán, le dimos la copita de plástico a él, para que brindara con sus títulos, con sus padres, con sus yayos, y digo, venga, chin, chin, y ahora que me le dicen, ¿cómo dice el yao? Chin, chin, chin. O sea, que yo ya lo he aprendido el brindis, es muy importante, aquí en Andalucía y en toda España, yo creo que aquí el brindis es una tradición. Es una tradición de los abuelos, de los higodos, ¿sabes? Para que se oja la chispa ahí, que se oja la chispa. Esto es lo bonito, pero bien, pero con buena humildad, con buena fisonomía. Y bueno, y como se suele decir, que yo hablar de nuestra peña y de la familia es maravilloso, pero realmente yo me he venido contigo para hablar precisamente de estos dos recitales que tenemos en la Peña Flamenca y San Pedro. De cómo vas a empezar el año, yo te voy a preguntar, Paco, cómo vas a empezar el año en la Peña Flamenca, pero que ya he visto que lo vas a empezar, pero muy fuerte, cuéntame este homenaje, a quién es, y que nos conozcamos un poquito más, si nos puede hablar de él, y bueno, quién lo organiza, y cómo se va a desarrollar todo. Este homenaje viene de su sobrino, Miguel Ángel, de Sevilla, es un cantado de categoría, y él tiene la gentileza, pues tiene sus guitarras, sus amigos a sus pies, y nada menos que viene con Manolito Herrera, de San José de la Rinconada de Sevilla. Perdona, este señor, que estuvo en la fundación, ¿no? Sí, 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 Juan José Ortega Roja, su madre María Roja, te arreglaba un dedo, te arreglaba todo, tenía una casa comida al lado, y le decíamos, pues María Roja, pero la cotra, como apodo. Y luego también teníamos, pues, por otra parte, su padre, Benito Ortega, y Benito Chimenea, para los conocidos de Cazares, ellos venían de Cazares, y tuvieron un negocio aquí, unos pocos de hijos, cada uno su historia, y a la vez, pues Juan José se hizo socio de la peña cuando estábamos en la fundación. Estaba yo con mi camión, vendiendo vino y cerveza. ¿Y por cierto, cuántos años hace de la fundación? Treinta y, más de treinta y tres. Y me dice, Paco me he enterado que está ahí preparando una peña, como era muy flamenco, y le gustaba mucho flamenco, como a muchos más. Pues me dice, yo es que me voy a ir al hospital, me voy a operar de una ena, no sé cuánto tiempo va a estar, te voy a dar, ¿cuántos de? Digo, mil pesetas la inscripción, y a doscientas pesetas la cota mensual. Entonces el hombre me dio mil pesetas, y las seiscientas pesetas para tres meses, se le pagaba esta libre, y así estuvo pagando muchísimos años, y bueno, y ahora le ocurrió un percance, después de estar jubilado, que era muy joven, pero le pasó, le ocurrió un percance, y Dios se lo llevó. Y luego nos ha quedado, pues muy buenos recuerdos, y como bien dije anteriormente, su sobrino me dice, Paco, mira que yo quiero hacer un homenaje a mi tío, Juan, Juan Ortega Rojas, llamado El Cazares, porque venía del pueblo de Cazares. Él estaba aquí vendiendo pesicol, la suet, más de treinta años, era mecánico, pero a la vez se enganchó con la sociedad de la historia de la bebida, igual que yo, y estuvo de comercial muchísimos años. Muy querido en el pueblo, muy buena gente, muy entendido en el flamenco, y entonces le dije yo a su sobrino, digo, la peña es nuestra casa, y es su casa, aquí lo que queráis. Y claro, y por eso se ha sido el sitio idóneo, quizás, con esos recuerdos, porque ya que a él le gustaba tanto... Esperamos que van a venir mucha gente de Sevilla, de allí de los palacios, muchos moñigueros, porque la gente de los palacios sabe que son los moñigueros, porque tú seas sevillano, conoces muchas cosas de esas, ni los mejos que son de todas las hermanas tampoco, ni al cabo de los palacios. Pero bueno, y luego también hay muchas familias de Cazares, tienen la línea, tienen, pues, hasta en Gibraltar tienen tíos, y es una familia grande, es mala que vive uno que era taxista, que es Emilio, que le gusta el cante más Capaco Bárbara, pero no se calla ni un que lo mate, eso es verdad. Pero bueno, que ese dichoso homenaje, muy bien merecido para Juan José Cazares, lo organiza su sobrino, y la peña apoya el 100% todo lo que se acontece. Lo organiza, pero acá, hay todos puestos locales y todo, para que todo sea posible. ¿Cuántas personas esperáis? ¿Cuántas personas esperan que venga? Vamos a estar achuchados, si no entramos al salón, abriré las puertas, y desde el bar también se escuchará, porque ahí va a ser un silencio total, porque siempre es silencio. Tú sabes que la peña flamenca es todo oído, todo oído, ahí no se habla. Pero es que aunque hacéis en el aire libre, porque en verano cuando hacéis también, al aire libre está todo el mundo que no se escucha nada. Todo el mundo pendiente de eso, porque la cultura nuestra es esa, escuchar, si se dice, sabe escuchar un arte. Y si no, siempre saltará uno que diga, vamos a escuchar, señores, vamos a escuchar. Ahí está, sí, sí, ese sistema nos falta, siempre que lo diga. Porque cualquiera bueno para llamar la atención, déjate de hablar, que aquí vamos a escuchar. Y entonces va a ser una cosa preciosa. No sé si vendrán más medios hasta con nosotros, y bueno, ya sabéis que estáis invitados para que te deis un flechazo y tomemos una copa juntos allí. ¿Qué tiempo va a durar, Paco? ¿Qué tiempo va a durar, Paco? Esto, bueno, va a empezar sobre las doce y media, un cuarto, hasta las dos, más o menos. Va a ser un acto corto, porque realmente es lo que merece la pena. Y la peña flamenca, pues, se ha organizado, pues, es un pergamino precioso, acabo de recogerlo, totalmente planchado, preparado. Y esto, bueno, quiero decir también que esto es, claro, para los socios, que esto se hace... Para entregarlo a la viuda, nuestra amiga, que su padre de la viuda fue socio de nuestros muchísimos años también, Río Navarro, en fin, ahí está el contexto y esperemos que mañana vamos, después de... Habrá lágrimas y todo, pero la mayoría van a disfrutar. Nos emociona cuando uno ha escuchado una canción, fíjate, cuando es un homenaje, un personaje querido. Los amigos de San Pedro, más o menos de él, nuestros están informados de boca a boca, y van a ir muchos amigos que no sean socios y también, en fin, y va a estar puerta abierta para que vaya todo el que le guste, siempre que haya un silencio especial. Me parece muy bien, ¿cómo empiezas el año? ¿Y qué más cosas para este año? Yo aprovecho que te tengo aquí para que me diga, bueno, este homenaje, que lo vamos a poner también en la televisión la semana que viene, pondremos el homenaje porque vamos a ir, y esto va a ser una cosa muy bonita para la peña flamenca. ¿Cuántos socios tienes hoy por hoy? Bueno, ahora hemos hecho un socio nuevo la semana pasada, un amigo nuestro, que le gusta el flamenco, pero bueno, tú sabes, no estaban en su red, pero ya ha entrado. Ya está. Y bueno, hemos vendido toda la lotería de Navidad, del niño, aquí la lucha es constante. Te ha tocado algo. Ha tocado la vuelta, y de vuelta hemos tirado nosotros ya hasta el pelo, pero bueno, la tenemos. No te ha tocado el gordo aquí, así sí, no te ha tocado el gordo. El gordo de Navidad, el gordo de Navidad, el otro. Y ahora pues ya empezamos, esta semana ya está vendida también, y las 50 semanas, con la de Navidad y el niño, se vende la lotería de nuestra peña, el 69, 7, 67. ¿Cómo es un número por el 69? Como ya sabes tú, que es erótico, le gusta a todo el mundo. Y el 67, que es un número bonito. Pues la verdad que se vende toda la semana la serie de los 100 números de lotería. Lo que pasa es que la repartimos entre 3 o 4, y cada uno le damos objetos y historias a los amigos, y la repartimos entre la sociedad y los amigos. Bueno, yo me imagino que ahora está liado con el homenaje, preparando que salga todo perfecto. Pero bueno, ya también trabajando para el Festival del Verano, ¿no? Porque también vienen muchos grandes artistas, tenéis que llamar mucho, tirar de gente. Festival del Verano. ¿Ya estáis un poquito ya con este proyecto? Ya cuando termine el homenaje, ¿vale? Ya que tú me lo preguntas, aunque no se puede hacer todavía acontecimientos, pero pues voy a decirte que en el mes de noviembre presenté una hoja en nuestra reunión de los jueves, a mi junta directiva, me ves que le parecía una hoja con cantadores, y con baile, con guitarra, y una segunda hoja, por si en algún momento hay que quitar uno o poner otro, en fin, que el diálogo está ahí y estamos en marcha. Y luego Carmen Díaz, que nos va a seguir apoyando con nuestro festival, pues de nuestra cultura, más unos papelillos que tengo escritos ahí, para dar, sabe que Carmen Díaz tuvo también, el fallecimiento de su padre, y entonces pues ya en esta fiesta no nos hemos podido reunir. Pero estamos en pendiente de reunirnos, y vamos a darle curso a unas cosas muy bonitas para este año, junto con las peñas flamencas de Málaga, y de la provincia, intentando de que vengan aquí muchos peñistas en un día en especial, que se hará algo bonito para las peñas. Claro, y además que sabes que tienes que venir a anunciarlo, ¿eh? Con tres calaveñas. Y si no te manda el correo mi secretario, mi tesorero, que es el informático, si no te manda el correo, tú me lo dices, ahora como me demuestre que me lo ha mandado, después a quién le voy a regañar. A ver a quién le va a regañar. No, porque eso es muy fácil, se está viendo los correos, que algunas veces puede fallar, o vaya a otro correo, que... Sí, no, falla, los novios fallan contra el mayo. Es tan exacta, tan exacta, los humanos y las máquinas también, así que todo un poco. Y bueno, y hablamos de tu empresa, ¿no? Que es una empresa que también lleva mucho tiempo, que va con los vinos, los recores. Llevamos muchos años ya. Esa lleva muchos años. Y ya la estadística, ya para modo de estadística, ¿qué es lo que más ha consumido esta Navidad de lo que es el vino, champán, vino? ¿Qué es lo que más ha consumido en esta fecha? En esta fecha los vinos salen realmente bastante bien. Pero luego la economía, como está la economía, pues lo que bebe es mucha cerveza, que es más barata, ¿me entiendes, no? También es cerveza. Claro, aquí vale una cerveza, de noche, dos euros, dos y medio, tres. Pero en un barón más vale un euro una cerveza. En Francia vale tres y siete. Dice mi nieta, que está en Francia ahora. Sí, sí, aquí es lo más... Allí es... Aquí por eso vienen los extranjeros y se ponen ahí que los vean. Allí es muy caro todo, realmente. Claro, eso va en compensación con los precios, con los sueldos, ¿no? Porque si el sueldo es alto, la vida es que está más caro también. Y así es el tema. Sí, también las cosas. Entonces la cerveza ha sido también siempre... Siempre el sesón. La cerveza se ha llevado a la parla. Yo pensaba que iba a ser champán o iba a ser cava. Champán también se vende, pero... Así, los licores, los licores, a muchos de los licorcitos. Sí, sí. En nuestra tierra no se venden tanto champán, la verdad que no. Venden más whisky, más brecitos y más barrio. No, pero la Navidad, digo yo, bueno, la Navidad. A lo mejor la tabla es que el Dani, que a lo mejor el resto de año no se consume el Dani. Sí, y ahora el anís pues tiene más... El anís lo consume todos los días. Todos los días. Todos los días lo consume. Todas las mañanas. Y ya le da unos calorcitos, ya uno, sobre todo en invierno, ¿no Paco? Que es genial. Ahora con el frío, pues sí, verdad. Y cuando hace calor se le echa el hielo. También, también está muy bueno, muy frescante. O sea, que hay apañado esto para todas las cosas. Claro, hay que tener para todas las redes, para tener un auge marchando. Que ya algún día habrá que coger y dejar el cotarro, es decir, lo podemos ya pasar de mano para que lo coge a gente más joven, que tenga más ganas de trabajar, que ya está uno más flojillo. La gente te conoce ya, esto es un círculo ya. Ahí andamos, ahí andamos. Ahí andamos, ahí andamos. Paco, me ha encantado que estés aquí. Ya sabes que es tu casa cuando quieras venir a anunciarnos lo que hagas con la bella flamenca para los socios y tal. Pues sabes que nos está encantado. Y ya recordá porque el próximo domingo pondremos el homenaje a este señor, el señor Roja. Sí. Y de Cazares, como decías, y que va a ser algo muy bonita. Para todos los amigos. Así que estaremos ahí, Paco. Bueno, aquí tenemos otra cosilla también para informar a nuestra gente, a la sociedad y a los socios. Pues informa, Paco, que se nos quede, que se nos quede nadie sincero, cuéntame. Vamos a informarlo, que como las peñas, cada dos años, cada año, cada tres años, se hace división de presidente porque finaliza el mandato y entonces se pone el tablón de anuncio para que se apunte el candidato a la presidencia. Si se apunta el candidato a la presidencia, pues luego salen las votaciones y el que más votos salga es el que sale. Aquí llevamos ya muchos años que no hay esa rivalidad. Aquí hay que ver que han cogido al tonto de Paco Aruro delante y todos los votos lo apacan. No, eso, Paco, sino que tú lo estabas haciendo bien. La gente confía en ti y cuando se ve el resultado de que está bien, por ejemplo, cuando me dio este verano, que estaba lleno y tal, pues vemos que las cosas funcionan, pues dirá, los demás dirá, ¿para qué nos vamos a cambiar? Yo no me lo voy a creer nunca, pero vamos, ese sería mi problema, creérmelo encima. Pero la verdad es que me doy la oreja de que me lo digan, que está bien, que está bien, que los recitales sean muy bien, que las recitales que hacemos la peña me dicen que un 10 y otros dicen un 20. Digo, yo eso no lo conozco, pero bueno. ¿Ustedes, cuando el río suena, algo llorará? Algo llorará. Y algo habíamos aprendido desde que estábamos canceladas con la Junta. Bueno, esto tiene una historia muy larga, Paco, o sea, que la historia es larga. Y entonces esto de la Junta, ¿para qué fecha? Esto es el día 25. El día 25, o sea, que ya sea próximo. A la 25. Bueno, pues entonces lo próximo que tenemos nosotros también es anunciar quién va a estar la Junta y que seas tú el que nos lo diga. Esperemos que sea, esperemos que sea. Yo creo que sí. Porque el 25 también estará Julián Estrada con su sobrino a la guitarra, que es un pedazo de cantado que el año pasado cerró el festival y la gente queda de lujo. Y claro, pues a las 9 y media será la primera convocatoria, la segunda, la tercera. Nuestro secretario dará oído de todo lo acontecido durante el año 2013, que él ha estado llevando ese tema. Y el tesorero pues se trata de cerrar los números y Paco Álvarez tendrá algún discurso que hacer también para finalizar este 2013, aunque ya estamos en el 14. Claro que sí, bueno Paco, pues muchas gracias por venir. Nos vemos el domingo y luego para lo de la presidenta. Así que tenemos ya nosotros también una agenda ya con fecha y hora. Eso está. Y aquí te queda tu circular. Te va a decir tardía, tardía, tal hora. Eso es. Paco, pues muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y enhorabuena por lo que haces. Nosotros vamos ahora a dar una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Olé. Nos vemos.